¿Y si te despega que puedes invertir en una acción y a cambio de una pequeña cantidad, protegerte de las pérdidas? Si quieres invertir en un activo con un seguro de protección para limitar tus pérdidas y dejar correr tus ganancias, puede que esta sea tu estrategia. En este vídeo descubrirás en qué consiste una Married Quick y cómo puede serte útil en tus inversiones. Soy Jesús García, bienvenido al canal de esas opciones. ¡Empezamos! Entonces, ¿qué es una Married Quick? Una Married Quick es una opción ligada a una compra de acciones. Vamos a ir por partes. Primero, os voy a presentar el gráfico de riesgo de una acción. Imaginemos que compramos a día de hoy 100 acciones. He puesto de envidia porque es uno de los valores o el valor que está más de moda. Esto podría valer para cualquier valor. La precaución que deberíais tener es que tenga liquidez, que tenga mucha liquidez para que tanto la compra y la venta de las acciones como la compra y la venta del put que haremos posteriormente tenga mucha liquidez y tenga una horquilla ajustada y así sea una operación eficiente. Bueno, tomamos el ejemplo con envidia. A día de hoy envidia está a 126,39. Lo vemos aquí. ¿Cuál es el gráfico de riesgo? Pues bueno, es una línea recta, no le afecta el tiempo, es una compra de una acción, de tal manera que si sube un dólar de 126,39 a 127,39, ahí lo tenemos, pues tenemos justo la ganancia de 100 dólares, un dólar por acción. Lo mismo si baja a esa cantidad, pues tendremos 126,39, 100 dólares de pérdida. Esto es una línea recta. El máximo riesgo, pues perder el valor de las 100 acciones. A 126,39 son 12.639 dólares. Sería la máxima pérdida en el caso de que envidia quebrara y sus acciones llegarán a valer cero. Por arriba, el beneficio es ilimitado, podría subir y subir y subir hasta infinito y el máximo beneficio es infinito. Vale. ¿Qué pasa en una market put? Imaginaros que nosotros tenemos esta acción en propiedad, nuestra expectativa es alcista, debemos pensar que se va a revalorizar y que va a seguir subiendo a medio y largo plazo, pero queremos protegernos por si hubiera una caída. Imaginaros un evento, un anuncio de resultados, las elecciones de Estados Unidos, cualquier tipo de riesgo geopolítico y entonces decimos, bueno, vamos a comprar un put. Entonces, podemos, por ejemplo, comprar un put va a tener un coste en este caso. A ver, yo he puesto 120 a 120, nos cubriríamos 6 dólares por debajo y aún ya 113 días. Al 18 de octubre, podéis cambiar. Por supuesto, cuanto más cerca, menos tiempo vas a estar protegido y más barato va a ser el seguro. Aquí podéis ver el coste de la put. 492 y lo mismo con el precio. Si nosotros queremos proteger desde más arriba y estar protegidos más arriba, sube nuestro precio. Si nos protegemos desde más abajo, fijamos el precio de la put, por ejemplo, en 110, en este momento estamos bajando nuestro nivel de protección. Eso supone que tiene un coste menor, el coste de la opción, pero a cambio estamos protegiendo desde más abajo, con lo cual nuestra máxima pérdida será mayor. En este caso, el precio de 1841. Este precio se obtiene de la diferencia entre el precio actual y el precio del strike, que serían unos 16 dólares, más el coste de la prima de la acción, que sería 202. En ese caso, si veis, los 16 dólares son 1.600 más 202, pues eso, 1.841. Por arriba, lo que hacemos es rebajar un poco las ganancias, porque tendríamos que restar estos 202 dólares a todo el potencial que vaya subiendo. Entonces, ¿en qué escenario podemos plantear esto? Bueno, cuando nosotros pensemos que una acción va a subir, pero nos queremos cubrir. O en cualquier escenario, siempre que nuestra versión al riesgo nos diga, oye, sí, vale, soy altista, pero yo no quiero, quiero limitar mis pérdidas y no quiero perder más que todo esto. En este momento, puede que digas, bueno, pero ¿para qué quiero yo pagar por una put, por un seguro, cuando yo trabajo normalmente con stop loss? Entonces, si baja a partir de un determinado nivel, vendo, asumo la pérdida y ya está, y corto las pérdidas. Ya, pero hay dos diferencias fundamentales. Mira, la primera es que el precio del stop loss no está garantizado. Aquí te he puesto un ejemplo de otro gráfico, es un ejemplo de Netflix. Antes de una presentación de beneficios, sabes que es un evento que suele provocar grandes alteraciones. Aquí subió mucho y aquí bajó mucho, tanto como un 12% como en dos días, aproximadamente, aquí. Entonces, si tú te pones un stop loss, fíjate que antes de la publicación, el precio estaba alrededor de 610. Dices, bueno, me voy a poner un stop alrededor de 600 y ya está, si baja por debajo, o sea, cuando yo era ese precio, vendo y pierdo solamente la diferencia. Ya, pero es que el precio de apertura después de publicación fue en torno a 566 y aquí el precio que se te habría aplicado es el de apertura, que sería ese de 566, perdiendo todo este recorrido. A cambio, si tú hubieras comprado una put de protección a ese precio de 600, podrías haberte cogido 7 o 15 días. Y si hubieras, posteriormente, te hubieras quitado, hubieras estado muy tranquilo independientemente del movimiento del precio, hubieras aguantado aquí el tirón sabiendo que tú tienes garantizado a una fecha por aquí el precio de venta de 600 y hubieras esperado a que se recuperaba. Si se hubiera recuperado, hubieras, no hubieras ejercitado esa opción de venta y hubieras seguido dentro de la inversión y si hubiera ido hacia abajo, pues tú hubieras ejecutado tu precio de venta y habrías vendido a ese precio de máxima pérdida admitida por ti, que son 600. Otra ventaja es, que te lo he dicho ya en esta explicación, es el plazo. Aparte de garantizar el precio, que el stop loss no te lo hace, tienes un plazo de decir, hasta esta fecha yo sigo dentro de la operación y solamente a esa fecha y a ese precio salgo. Porque si lleváis algún tiempo, seguro que has pasado alguna vez, que muchas veces puede tocar el stop y después de tocar el stop, o un poquito más abajo, rebota el precio y te ha sacado de la operación con tu máxima pérdida admitida. Una decisión que deberás tomar es si te interesa mantener siempre la cobertura activada, es decir, estar siempre casado con la put o ponerla y quitarla en función de la situación del mercado. Es decir, transformar la market put en una protected put, que puede activarse o no según las circunstancias. Esta es una decisión personal que cada operador debe tomar en función de su grado de dedicación, de su expediencia y de su profesionalismo. Conclusiones. La market put es una estrategia que proporciona un seguro contra caídas significativas en el precio de las acciones, limitando las pérdidas potenciales, mientras que permite a los inversionistas participar en posibles ganancias si el precio de las acciones va a subir. Tiene la ventaja de que te ofrecen una protección contra cualquier caída severa de precio, garantizando el precio de venta en contra del stock loss. Recuerda que las opciones son una gran herramienta para la inversión y el trading. Es muy importante que comprendas bien su funcionamiento antes de operar en el mercado retail. Para tener más información de dónde poner los strikes, para elegir la mejor fecha de expiración en función del momento, visita nuestra página web, suscríbete al canal y espera tus comentarios para saber qué contenidos te interesan más. Nos vemos en el próximo vídeo.